Rector de la Universidad Nacional de Córdoba, John Borreto, por la marcha de mañana que el gobierno a través de un comunicado calificó de política, por obviamente el reclamo presupuestario. ¿Qué tal, Rector? ¿Cómo anda? Buen día. Buen día, Lalo. Un gusto. ¿Cómo están? ¿Qué mirada tienen ustedes? ¿Qué le responden al gobierno? Bueno, este tipo de comentarios se suelen hacer cada vez que se prepara una manifestación, una marcha como la que toda la comunidad universitaria ha preparado, convocando también a la sociedad en general para el día de mañana. La verdad que la motivación que nos ha llevado a esta convocatoria tiene que ver con la falta de respuestas en materia, sobre todo, del retraso salarial que registran los sueldos de docentes y no docentes en las universidades. Recordemos que a comienzo del año, en abril, hubo otra gran marcha. Ahí estaba más bien centrada en un problema que tenía que ver con las partidas para gastos de funcionamiento, que las universidades tenían congeladas esas partidas desde hacía más de un año, o sea, durante incluso todo el año pasado, el año 2023. Luego de esa marcha, el gobierno respondió actualizando las partidas para gastos de funcionamiento, pero a lo largo de todos estos meses se ha sufrido un fuerte retraso de los salarios, del orden del más del 50% con respecto a la inflación. Han perdido los salarios universitarios si se computa diciembre del año pasado y este momento, lo que implica una pérdida de poder adquisitivo de más del 30%, es decir, se requeriría producir un incremento del 30%, de más del 30% para equiparar el deterioro con respecto a la inflación. Ahora, rector, el gobierno dice que el sueldo de un profesor con dedicación exclusiva, con la máxima antigüedad, ronda los 1.400.000 pesos y que eso está por encima de la línea de pobreza. ¿Cuál es el panorama en Córdoba? Bueno, efectivamente, un sueldo de dedicación exclusiva, que estamos hablando de un sueldo que implica una dedicación total de 40 horas semanales sin que ese docente pueda tener una función permanente fuera de la universidad. Estamos hablando de un sueldo realmente bajo, teniendo en cuenta que un docente de esas características tiene una formación, una preparación, título de grado, título de posgrado, de doctorado y demás. Hay una buena parte de los sueldos de los docentes, sobre todo de las categorías iniciales, que están realmente muy bajos, por debajo de la línea de la pobreza, igual que algunos sueldos de las categorías iniciales del personal no docente. Es decir, la realidad es bastante, digamos, compleja en ese punto. O sea, nunca los salarios universitarios fueron significativos o fueron los que se necesitarían. Incluso comparados con países vecinos, no estamos comparándonos con el primer mundo. Pero acá estamos marcando un fuerte deterioro, como señalé al comienzo, que incluso es mayor que el que ha tenido el resto del sector público. Es decir, el gobierno ha autorizado para el resto del sector público nacional incrementos salariales superiores a los que otorgó a las universidades. De modo tal que nuestro reclamo tiene que ver con, no solamente con una situación de coyuntura, que evidentemente es problemática desde el punto de vista de la situación social, sino también como una cuestión futura, porque evidentemente con sueldos tan bajos se genera un desincentivo para que generaciones jóvenes de docentes, muy formados, que necesitamos incorporar a las cátedras, se puedan quedar en la universidad, optan por otras alternativas. Y la verdad es que eso va a comprometer la calidad que ha distinguido el trabajo de nuestra universidad, por ejemplo, a lo largo de todos estos años. Rector, el gobierno nacional contestó con dos críticas muy fuertes a esta marcha. Por un lado, hacia la rendición de cuentas, lo que dicen desde el gobierno nacional es que las cuentas tienen que ser abiertas y más claras en cuanto a cómo se gasta el presupuesto destinado a las universidades. Y por otro lado, algo que enojo muchísimo a lo largo de todo el país a las universidades, que es que están inflados los números en la cantidad de alumnos, porque de eso dependen las partidas presupuestarias que van a recibir. Bueno, estas afirmaciones están también en esta línea de desacreditar de algún modo el reclamo. Es lo que sucede siempre cuando se producen este tipo de disputas. Por supuesto que hay distintos problemas que a nosotros nos gustaría conversar y discutir con franqueza con el gobierno, pero esas afirmaciones son inexactas. Con respecto, por ejemplo, a la cuestión de la rendición de cuentas, las universidades venimos rindiendo cuentas, periódicamente giramos toda la ejecución presupuestaria al Estado Nacional, después se consolida durante el año ese presupuesto ejecutado para rendirlo al Ministerio de Economía, a la Tesorería y posteriormente al Congreso de la Nación. Las universidades están auditadas tanto por las sindicaturas, en nuestro caso la Universidad de Córdoba, tanto la Sindicatura General de la Nación, que depende del Poder Ejecutivo, como la Auditoría General de la Nación, que depende del Congreso, que es el organismo que le corresponde auditar a las universidades, ejercen y han hecho auditorías en nuestra universidad. De hecho, en este momento, la Auditoría General de la Nación está efectuando una auditoría bastante integral, sobre todo en la ejecución, sobre todo en las acciones presupuestarias, ejecuciones presupuestarias de la universidad. Y con respecto al tema de la cantidad de alumnos, dos cuestiones. No es cierto que se inflan o se inventa la cantidad de estudiantes. La cantidad de estudiantes se registran a través de un sistema informático al cual el gobierno tiene acceso, es decir, no es algo que administran solo las universidades. Es el sistema de información universitaria que permite obtener toda la información, hasta los datos de los alumnos, cuántas materias rinden y demás. Puede haber otras problemáticas ahí, como los niveles de deserción, como si rinden más o menos materias, esa es otra cuestión. Pero hay una cuestión también que es importante señalar acá. No es correcto, es falso que el presupuesto dependa de la cantidad de estudiantes. No depende de la cantidad de estudiantes. El presupuesto se otorga a las universidades sobre una base histórica que tiene que ver con la estructura de cargos y la infraestructura de carreras y edificios que tiene cada una de las universidades desde hace bastante tiempo. Eso se actualiza por paritaria. Es decir, la Universidad de Córdoba tiene una determinada cantidad de cargos docentes y una determinada de cargos no docentes. Sobre la base de eso se calcula el presupuesto que se le gira. Después, con los incrementos paritarios, se toma en cuenta esa misma estructura de cargos. Eso es lo que define el presupuesto. Bien, el rector lo explicó claramente. Entonces, no tiene que ver con si los estudiantes son buenos, regulares o malos, sino directamente sobre otra cuestión que es la composición de cada facultad, de cada unidad académica. Quedó claro. Así es. Bueno, por último, obviamente, ¿usted va a participar de la marcha mañana? ¿Usted el consejo directivo? El consejo superior, bueno, toda la comunidad universitaria de Córdoba ha convocado por unanimidad, junto también a los gremios docentes y no docentes, la Federación de Estudiantes, y por supuesto a toda la comunidad en general que ha venido acompañando las acciones de nuestra universidad. Es decir, nuestra convocatoria es una convocatoria amplia, porque lo que estamos defendiendo es un sistema público que permite el acceso de muchas personas a la educación superior. Es fundamental para el país, creemos, apostar a la educación y a la ciencia. La ley de financiamiento universitario que estamos defendiendo y que el gobierno va a vetar es una ley que de ninguna manera compromete el objetivo del equilibrio fiscal, que es absolutamente defendible, digamos, es defendible y se puede apoyar. De ninguna manera compromete, pone en juego ese equilibrio fiscal. Es apenas el 10%, esa ley de financiamiento universitario, del superávit fiscal que el gobierno ha acumulado hasta el mes de agosto. Es decir, es una ley responsable y que tiene que ver con las necesidades que hemos venido planteando. Gracias, rector. Muy atento. Muchas gracias. Gracias. Bueno, se espera que mañana la marcha sea muy importante. Veremos qué es lo que pasa. Sigue Mariano ahora.